Aunque nos han pedido precisamente para el famosísimo rey del tanque de gas Ella nos acompaña en esta noche algo que como le gusta y se lo dedicamos en esta noche ¡Vamos a ir a! Tema de especial para el Tarzán de parte del Tarzán ¡Qué bonito tema! Se llama, se titula nada más y nada menos a mi canalito El Comal En esta noche que suena y dice así ¡Vamos a ir a! Este le gusta mi canalito Patito de la Valle Gómez Ya no es de Santa Julio, es de Valle Gómez Para el Archie siempre mancha de corazón Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz Para mis amigos de Sonido Universal Mi Sonido Congos de esta noche Estoy estando contigo ¡Ajá! Un día me envas, luego me olvidar Un día me envas, luego te olvidar Valente tanque de gas que ya no lo quieren No sé si soy feliz Dejó de ti Dile que tú también Estoy estando contigo ¡Cómo dice! Vienes, vienes con el gas Vienes, vienes y te vas ¡Cómo dice! Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Un día me envas, luego me olvidar Un día me envas, luego te olvidar No sé si soy feliz Lejos de ti No sé si soy feliz Estando contigo Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas ¡Cómo dice! Vienes, vienes con el gas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Un día me envas, luego me olvidar Un día me envas, luego te olvidar ¡Vienes, vienes y te vas! No sé si soy feliz Mejor de ti O soy feliz Estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 ¡Así! ¡Cuánto te espero, Cholita! No quiero cerveza ni ron Vaya saludo con procesador para Y a tira de parte del rapper Esta noche ¡Cómo dice! Un día me envas, luego me olvidar Un día me envas, luego te olvidar Vaya con sabor para Los almacenes, el chino y también ese ¡Vámonos! ¡Vamos! No soy feliz Estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Vienes y te vas Vienes y te vas Vienes y te vas